Puella en la esquina de Cuello. Picago pase para Espinosa, levanta el drible, suelta gancho de zurda Pablo. Doble de Instituto. Buen recurso de Pablo para... Más de tres minutos en el segundo cuarto de Instituto. Cuello. Contesa todo Serminato. Se cierra Piñero, corte de Espinosa. Excelente movimiento, doble de Instituto. Cuello. Espinosa. Cuello, caída de Pablo, excelente juego en parejas. Qué bueno, derecho a las mejores del partido, todo para Laro. Es la segunda, una del primer tiempo de Vildosa, ahora de Maxi Fellerup. Tres bombas de San Lorenzo. Desactivan la de Instituto. Cuello, Espinosa, doble de Instituto. Sí, coincido con usted, era para que sea un rato más. Mientras corta Espinosa y sigue sumando, pero el partido está en el gol por gol. Y en el gol por gol, ¿sabés cómo va a salir? Cuello, arma el tiro en 45 para 3, que no. Otro rebote para Pablo Espinosa. Va a Cuello para 3, corto. A ver, Espinosa, otro rebote para Espinosa. Ahí falta. Saca para Maxi. Va en lanzamiento. Para 3, largo el tiro. Para arriba con Espinosa otra vez. Cae, trailer. Escala. La manda, no cae, siento que en rol. Se abre. Atiene el Panda. Abre para Espinosa. Espinosa para el loco Cuello. Ahora para Pablo, quiere penetrar. Va Pablo como pudo. Era malo el tiro. Fellerup. Corta la cancha en 12. Frena, juega para el Penca. Hundido en la pintura va aquí bien. Hernández, que bien le robó la pelota. Culmenares. Cae, cae, cae. Espinosa. Escala. Abierto el loco. Escala. Llegaba bien el Fata Piñero. Bajo. Ahí. La pelota para Colmenares. Marcado por Maldonado. La Colmenares. Espinosa que recupera. Un corte al canasto de Huesvildo. Loco Cuello. Entregan para Gonzalo Torres. La pelota para Figueredo. Amaga el tiro de dos. Arriba, voladita. Va la penetración. Que no. Que cayó justita. A Pablo Espinosa. Que periódica no. Charini. Amaga, que de cancha va para tres. Que no. Esa es la toma. Ahí se podría levantar. La toma Pablo Espinosa. Este es Brucito. Marcado por Mignani. Escala. El panda va con el negro. Que lo tuvo a Valet, ¿no? Ahí va. La pelota y el rebote es de el negro Pablo Espinosa. Jugando con Juan Brucito. Otra vez para Pablo. Escala. El panda. Brucino. La marca de Mignani. Brucino. De pique para Espinosa. El negro va. Doble. Doble, doble, doble. Ortiz. Recupera al negro Espinosa. Va el negro. Va el negro. ¡Oh! La volcada. La volcada. ¿Sabes cómo debe? Es importante. Instituto por lo que le falta, ¿no? Instituto va a cerrar la fase regular con cinco partidos en siete días. Algo que nunca ocurrió en la historia de la Liga Nacional. Bueno, por eso digo. Podés ser difícil para ayudarnos. Sí, pero ahora te voy a agregar algo después de esta de Brucino. Juega con Espinosa. El negro va. Doble, doble, doble. Formando aquel trío. El Fruete y Cabrera, ¿no? Claro. Un abrazo para todas sus familias. Ha llegado sin una pérdida durísima. Ahí está el negro Espinosa. Tres años. Brucino. Alesi. El Nacho que la tiene. Bando con el Loco. Tres segundos. La sacan. En la esquina va. El Panta fallaba. El negro corrige. Doble, doble. Entonces, la salga de Brucino. Perfecto, Panta. Pasa la escala. Cero, cero. Espinosa. Toble de Instituto. Bueno, la séptima fue la vencida. Escala. Punto arriba del equipo Bandeño. Escala. Cuello. Desde pantalla. Pablo. A tabla. Anota Espinosa. Doble de la gloria. Al minuto de partido se le hizo Novasquez. Una locura. Aliende. Robo de Pablo. Here we go. Espinosa. Doble de Instituto. Brucino. Brucino. Cuello. Va cayendo Pablo. Espinosa. Buen pase. Mateo a contrapié. Charini. Espinosa. Doble de Instituto. Espinosa. Espinosa. Brucino. A ver, Juani. Buen pase, Brucino. Doble de Pablo. En el que me segundo es Instituto. Brucino. Panda. Buen pase de escala para Pablo. Espinosa. Doble y falta. Qué pedazo de partido. Qué pedazo de partido. Cazate.